Un saludo desde Palazzo Nacional, Ciudad de México, después de la reunión con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tanto las comunidades de Macapulina, Cacico y Palmarejo, como los productores de Los Santos de Jalisco. Estamos muy contentos porque el Presidente de la República nos ha instruido para que sigamos trabajando en esta ruta de la gestión integral del agua, de que no habrá más presupuesto para la presa El Zapotillo, dado que ha pedido a los gobernadores de Guanajuato y Jalisco que se sienten a trabajar alternativas con los pueblos, con los productores, con la ciudadanía en general. Esto nos da una gran oportunidad para que haya agua para todos y agua para siempre. Ganamos. Dios para la vida, no para la muerte. Dios para la vida, no para la muerte. Mando a vivir, la lucha sigue. Mando a vivir, la lucha sigue. Mando a vivir, la lucha sigue y sigue. ¡Bravo! ¡Gracias! Mando a vivir, la lucha sigue. ¡Gracias!